Un escenario inevitable en la pasión es el Calvario, ese monte en el cual tras un viacrucis terrible. Jesús es despojado de sus vestiduras, clavado a la cruz y ejecutado y da la vida. De alguna manera todo nos va conduciendo hasta este momento en la pasión y creo que hay tres miradas o tres elementos que a mí me gustaría destacar hoy. El primero es que el Calvario es un lugar oculto de algún modo. Quiero decir que otros escenarios de la pasión son mucho más populares. La propia Jerusalén, lugar de muchedumbres, los centros del poder, ya sea la casa de Caifás, el palacio de Herodes, el pretorio, todo eso son espacios que de alguna manera congregan a la gente. En cambio el Calvario es un monte que está en las afueras de la ciudad. Hay que hacer intencionadamente el esfuerzo de ir y probablemente no fue una gran muchedumbre la que se congregó para contemplar la crucifixión de Jesús. Serían unos pocos espectadores, los romanos cumpliendo con su deber de una manera fría y metódica, los enviados de las autoridades judías que lo único que querían era constatar que efectivamente ajusticiaban a Jesús y ese resto de personas fieles, María, Magdalena, Juan, que están al pie de la cruz intentando animar, aliviar, acompañar a Jesús en esta hora final. Pero ciertamente no un gentío, sino unas poquitas personas. ¿Por qué? Porque es verdad que a los calvarios de nuestro mundo cuesta asomarse. Cuesta asomarse por una mezcla de que es desagradable, es difícil, es duro. También experimentamos la impotencia de decir ¿y qué puedo hacer yo? Y sin embargo creo que el primer mensaje hoy es hay que mirar en esa dirección, hay que ir, hay que estar. Porque de alguna forma lo que no podemos hacer es dejar en la invisibilidad a las víctimas de nuestro mundo, dejar en la invisibilidad a los crucificados, negarnos a ver lo que a veces ocurre. Tenemos que ser capaces de mirar cara a cara al mal, aunque solo sea para no dejar de estremecernos con él. Y los otros dos puntos son ¿qué dos miradas son necesarias en el Calvario? La primera es a las víctimas. Los crucificados de nuestro mundo, el primero Jesús, pero tantos otros hombres y mujeres después son las víctimas inocentes del pecado, de decisiones injustas. Las víctimas inocentes del egoísmo que mata, mutila, anula, excluye. Las víctimas inocentes de la violencia que devasta personas, pueblos, tantas situaciones. Las víctimas inocentes de decisiones que podrían haberse evitado. De alguna forma no podemos dejar de estremecernos ante ese mal. No podemos dejar de caer en la cuenta de que no puede ser, no tiene que ser así. Tenemos que ser capaces de no comulgar con ruedas de molino, de no aceptar que este es el orden en el que las cosas se desarrollan y ya está, no hay nada que hacer. No puede ser. O sea, si Dios en Jesús nos quiso decir algo es no podemos mirar para otro lado. Y la segunda mirada es al propio Jesús. Mirad, el protagonista de la pasión es Jesús y creo que a veces es muy importante caer en la cuenta de esto. El que salva el mundo es Dios en Jesús. No somos nosotros. El que ama hasta el extremo es Jesús. El que responde al odio con amor. El que responde a la violencia con paz. El que responde a la palabra injusta con un silencio que no es cómplice ni es aceptación sino que es una respuesta mucho más lúcida que toda la cháchara que puede a veces enturbiar la manera de entender las cosas. El que salva al mundo es Dios mostrando que es posible un amor que se da hasta el extremo, que es posible una justicia que se niega a plegarse al poder injusto, que es posible una resistencia frente al mal que al final no sucumbe, ni acepta, ni se rinde, ni concede lo que no se puede conceder. Y de alguna manera además hay un matiz más y es que todo esto Jesús lo hace por cada uno de nosotros. Sí, sí, también por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Es decir, por la parte de sombra que hay en nuestra vida, por la parte de pecado que hay en nuestra vida. Es que nos salva de nuestra propia contradicción. Entonces creo que de alguna forma ser capaces de contemplar el calvario, ser capaces de contemplar la cruz requiere una actitud profundamente respetuosa, lúcida. No podemos convertir la cruz en un tótem. No podemos juguetear a ver la cruz con actitudes frívolas. De alguna forma el centro de la celebración del Viernes Santo, que es esta adoración de la cruz, nos recuerda que estamos ante el sufrimiento de los inocentes, que estamos ante el amor desnudo que salva, que estamos ante el bien aparentemente derrotado por el mal. Y ante eso tenemos que descalzarnos como Moisés Antra la Zarza. Tenemos que ser capaces de hacer silencio, de contemplar y de preguntarnos ¿qué me quieres decir con esto, Señor?